y como buena mexicana hay que empezar a celebrar el día de sábado patricio yo no conocía al vato no, espérate, espérate, gris también que iba, ya llevabas un día, primero terminamos esto y ahorita, ahorita tú no, gris, 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 oye me estás poniendo en vergüenza, te la doy ahorita, ahorita no, no, quiero la tuya, quiero una chévere, no, 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 calmada, calmada, a mi primero me traes chocolates tranquila, 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 al ratito le puedes tomar, al ratito, no, me tiró, Michelle, vas a ser una mejor persona, yo voy a tener que hacer el programa, gracias, 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 cállate, cállate, el crimen del cacaumano, dirigida por Emilio Portes Gil, el mismo de Pastorella, así es, y con actuaciones como Andrés Bustamante, Alejandro Calvón, así es, y también Ana de la Rega, salen con vos que no se ha muerto, también, qué onda, ahí fuera, esta es la historia del querido Don Toribio, que tiene dos hijos en Güepes, Archimbaldo y Gumaro, estos dos hermanos, ellos empiezan a luchar a ver quién le va mejor, a ver quién no, y entonces ahí se empieza a hacer un desmadre entre hermanos, porque toda la película tiene muchos chistes, a todos los que les gusta el cine mexicano o sea, ¿te gustó? a mí sí me gustó, me divertí bastante, es muy diferente si soy mexicano me va a gustar bueno, tú no, porque tú eres amargado si me gusta el cine me va a gustar tú eres, no sé pero a la gente normal sí nos va a gustar ¿qué fue lo mejor de la película? mira, manejan una situación así como tipo de comi, caricatura, utilizando muchísimos efectos especiales o sea, es una farsa el guion es excelente, las actuaciones son excelentes y cómo manejan la dirección y los efectos que quieres que el director le hable, pues estaría excelente, yo encantada, la verdad yo sí le doy se te está callando, si quieres que yo sube ¿no? ok cuatro bananas está bien cuatro bananas bueno, yo le voy a dar tres bananas porque soy un amargado pero tres bananas es muy bueno, ¿no? o cuánto le doy? bueno, es que hay una parte donde pues vea, pero la verdad está con madre pincha amargado ok, está bien recuerda que de todos modos te quiero gracias te quiero matar no puedo hacerlo porque sería ilegal dejen sus comentarios aquí abajo no olviden decirle a Grace que sea más específica a la próxima a la pronta a la pronta pronto a tu trasero ya mira, me estás hablando así por favor recuerden dejar sus comentarios y que estamos en Twitter, Facebook como Teleport canal Teleport hashtag 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 y aquí está no he tomado la teleport nada más porque te la quité si no ya estaría en la segunda y yo soy Mike sí, yo estaría bien feliz suscríbete más de lo feliz más de lo feliz feliz de San Patricio sí ya, ya, ya te lo voy a dar vete la serie de esta maleta ya, ya se va a tomar la serie de esta maleta bueno Gracias.